El hombre del hombre por volar como las aves se remonta a tiempo muy lejano. Por eso nos vamos a ir a la antigua Grecia, un pequeño país del sur de Europa, rodeado por el mar Mediterráneo. Nuestra historia comienza con el maravilloso de Guilherme y su arquitecto favorito, Gerardo. Gerardo, eres un arquitecto, mi amigo. ¿Cómo pudiste? No es un arma que me ha pegado y me ha pegado todo el mundo. Por favor, yo no he hecho nada. ¿Cómo eres el hombre? Sí, eres el hombre. Sabía que me hiciste el diablo de mi mambo, pero yo no he hecho nada. Por favor, no he hecho nada. ¡Aplausos! ¡Acción! ¡Acción! No importa, padre, de todos los que se encuentran en lugar. Sale por la moneda en mi papá. ¡Acción! ¡Acción! ¡Nomín! ¡Y si se hapo ustedes, que ahora está bien, pues sí de verdad, adoro el canto! ¡Sí! ¡Sí! No importa, padre, de todos los que se encuentran en lugar. ¡Vamos! ¡Es muy padre! ¡No seas un colega, por lo menos un padre! ¡Gracias! ¡Sí! Bueno. ¿Por qué estás santificado, padre? ¡Es un gran arte coge! ¡Vuelve a mi padre! Hace muchos años, construí este laberinto para esconder la bestia favorita del rey. Un minotauro, una divana mezcla de hoja y toro, muy salvaje y adhesivo, que se alimentaba de sacrificios humanos. Todos los viajadores de los cielos, desentía la guía con ver los restos que el minotauro dejaba. Por eso hay tantas pruebas. Un diálogo guerrero enfrentó al rey y fue encerrado para pelear con la bestia. El rey no sabía que era imposible escapar del laberinto y, antes de entrar en él, me consultó sobre el condillo de Mildatauro y la salida. Así pudo vencer a la lugar, matarlo y quedar libre. Pronto el rey supo la noticia y retomó un prisionero, porque yo era el único que conocía perfectamente el laberinto. y solo con la ayuda podríamos salir vivos de él. Por eso estamos aquí. El rey sabe que podremos escapar del laberinto, pero él sabe que no podemos escapar de la isla. Así que los condenamos y miramos. Sí. Muy fácil, padre. ¿Saltremos aquí con el rey? Sí, conectamos alas fuertes, seguras, pero nada menos olvidar que no somos pájaros. Estuvo haciendo el movimiento de la mano y creo que es muy fácil. Solo tienes que prenderlo con los brazos y alquilarlo. Sí, hijo. Pero escucha muy bien. No debemos durar ningún ánimo por pasar y alquilar a todos ellos. Y tampoco ningún ánimo sobre el ánimo por el futuro. ¿Entendiste? Sí. A ver. Sí. 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 Así comió el sueño. La isla se veía pequeña bajo sus pies. Y el rey Vigo se atara podría hacerlo. Ícaro y de Nolo se sentían felices al fin. Eran libres, libres como pájaros, volando y conquistando los cielos. Pero de pronto, de emoción, el imprudente Ícaro olvidó los consejos de su padre y se elevó demasiado alto. ¿Déno? ¿Déno? Sí. Sí. Cazó y se tesoró en el picado del bar, donde tiburones y los heras esperaban una fresa. Cazó y se tesoró en el picado del bar, que con sus movimientos lo ayudó a salir a la superficie, logrando así salvarlo. ¿Pero qué le esperaba sorpresa? El bar había sido como un prudente espierto. Al salir, se montaba a su padre, por el rey del cielo, de las islas viejas que él conocía, sido el mundo actual, del que no era la paz. ¡Acción! Mientras tanto, daba a su guaran en una decisión, donde otro rey los recibió y los protege contento de querer a un inventor en su poder. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Por qué inventé estas vanas? ¡Y también se abre un po! ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué no se ha escuchado? ¿Por qué? Dijo mío, será bien recibido el castillo. ¡Adiós! ¡Mientras tanto! En otro tiempo del mundo, un guardabino utiliza un cuerpo flotando en el mar y se transbuce en su busquedad. Al rato regresa a la orilla con el cuerpo de Éscaro, que lo mira fundido y asustado. ¡Otra lista! 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 Gracias. Hicimos un curso de teatro y donde nos invitaron, digamos, como cierre de ese curso, teníamos que cada uno producir algo de todo lo que habíamos aprendido, pero que los chicos sean los actores, no nosotros. Y se transmitirle todo esto del teatro y cuánto se puede aprender a hacer el teatro. Y bueno, nos tocó elegir con qué grupo presentar este desafío. Bueno, han sido ellos, tercero C. Esta fue la primera función al público abierta. Ahora que ustedes se van, va a venir segundo y tercero, tenemos otra función para el resto de los chicos. Sí, hoy es doble. Y la idea es que más adelante esto se pueda transmitir, y todos, hasta ustedes, los más pequeños primeros, así como les gustó y sé que lo disfrutaron. La idea es que ustedes también puedan actuar con ellos. ¿Me gustaría hacerlo diciendo a los chicos hoy? Sí.